Vea este domingo en Actualidades con Maribel Buret. ¿Por qué Candila Tóxica? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Algún hombre, un novio? ¿Qué? Háblame. El tema de Candila Tóxica es porque yo cantaba un tema tóxico perfecto. Pero recordemos que el cabello también depende de la salud de la persona. Y uno de los problemas que estamos teniendo en la sala de belleza es que las peluqueras entienden que todo el cabello está totalmente saludable y no saben hacer un diagnóstico acertado a la hora de hacer la decoloración. Actualidades, domingos 12 del mediodía por Canal América, canal 1014 de Optimum, la televisión dominicana. Ahí es que prende para el mundo.